Bueno, esto es un gran placer para mí, para estar con ustedes, juntos. Disculpa. Pero, bueno, necesitamos trabajar, tenemos cuatro horas juntos. Ustedes son las víctimas de mi lengua en cartellano, porque yo no puedo hablar bien, pero hace más o menos diez minutos o quince minutos puedes aprender la lengua de Sara, porque yo tengo mis propias reglas, ¿no? Es una fuerza para mí y espero que puedas levantar su mano si no estoy claro o tienes preguntas, porque yo, tenemos una cantidad de gente, pero no cantidad que no podamos tener tiempo para preguntas. ¿O clarificaciones? ¿Quién son mediadores de familia? Levanta la mano. Sí, muchísimo. ¿Quién son mediadores de la comunidad? Hay muchos también, son las mismas, ¿no? La gente que no levanta la mano en dos categorías, ¿qué haces? Señor, por ejemplo, ¿qué haces? Yo hago mediadores también, después me he levantado la mano. Es un penal juvenil. Qué lindo, penal juvenil. Penal adultos. ¿Perdón? Penal adultos. Qué lindísimo. Penal no. ¿Sí? ¿Penal? No. Sí. ¿Comunicatarias? Sanitaria. Sanitaria. Health Organizations. Qué lindísimo. Qué lindísimo. ¿Qué más? ¿Hay más? Bueno, hay, entonces, es una práctica un poco amplia, pero mucha de la gente está practicando con familiares, ¿no? Familias. Entonces, el caso que hacemos hoy es un caso de familia. Solamente porque yo estoy, yo estaba seguro cuando yo estoy desarrollando el material que ese es un caso que, que podamos usar, pero es aplicada, la cosa que hacemos hoy es aplicada a otros contextos, por ejemplo, penal, organizaciones, todo, ¿ok? No es solamente para familias. Entonces, vamos a empezar. Tenemos realmente dos partes, en mi idea tenemos dos partes. La primera parte es un poco con la material, con ideas, con teoría. La segunda parte es práctica. Tenemos un caso, yo escribo un caso para ustedes, de Ana y Pedro. y está en tu, ¿cómo se llama? Folder, ¿no? Sí. Escrita en tu folder. Entonces, espero que, no durante la lectura, pero durante la pausa, puedes leerlo, ¿no? Entonces, cuando llegamos a la pausa, yo quiero hacer la mediación aquí, con ustedes, porque la práctica de, cuando hacemos acuerdos, estamos, ¿cómo se llama?, construyéndolos arriba de las historias que están ocurriendo en la mediación. Entonces, yo no quiero empezar, yo no quiero, ¿cómo se llama?, enseñar acuerdos sin una conexión con las narrativas que están ocurriendo en la mediación. Entonces, voy a hacer una sesión, estoy un poco, con un poco miedo de esto, porque hay varias veces la gente está, ¿cómo se llama?, muy rowdy. ¿Qué es rowdy? No, rowdy es, quieren jugar mucho, ¿no? Cuando yo estoy haciendo una sesión, quieren jugar muchísimo y tomar demasiado tiempo. Entonces, yo no necesito gente para la sesión que puede ayudarme un poco para llegar al acuerdo. Entonces, ustedes, después de esto, en la última parte, yo quiero que ustedes, trabajando dos a dos, ¿no?, una pareja, para escribir el acuerdo en el base de los detalles de la sesión, ¿ok? Y después, en el final, podemos charlar un poco sobre cómo hacerlo, cuáles son las cosas que necesitamos entender mejor. ¿Está bien? ¿Estamos en acuerdo? Ok. El título es así, y la idea es, cuando escribimos acuerdos de mediación, estamos construyendo una historia de la historia de mediación. Este es el tema que yo quiero, yo necesito cosas en inglés, porque yo escribo, pero no estoy bien leyéndolo. Entonces, yo quiero tenerlo en inglés. Mediación, como una práctica, es una práctica de un encuadre en que la gente está resolviendo problemas, pero también aprendiendo cómo resolver problemas, ¿no? Entonces, hay dos niveles siempre en mediación. La idea es de los problemas prácticos que la gente tiene, y la segunda idea es el resultado, es para la gente que pueda aprender un poco cómo resolver sus problemas. Y también, otro resultado es relaciones que están funcionando, marchando, ¿no? Participantes que después, si yo estoy hablando con tu parte, después en mediación, y yo hago la pregunta, ¿estás la misma, señor, que estabas en la parte primera, ante la mediación? Espero que él me dice, no, estoy diferente. Yo tengo el sentido que estoy, yo tengo más poder, yo tengo el sentido de poder, yo tengo un poco más calma, pero también la gente empieza a usar la lengua de agencia, no sé, no sé cuál es en español. In English, it's agency. The word is agency. Un discurso de agencia. ¿Ah? Un vocabario propio de la mediación. No, 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 estoy diciendo que cuando la gente viene a la mediación, dicen que yo no puedo hacer esto porque esto, estoy una víctima, ¿no? Pero después en mediación están hablando con la gente que tienen capaz, gente que pueden hacer cosas. Este es nuestro importante resultado. Otro es respeto y reconocimiento para las normas que ocurren o que están desarrollando durante el proceso de mediación. La cosa más importante es para escribir acuerdos que son sostenibles, ¿no? En el sentido que el acuerdo puede, es un mecanismo que puede cambiar se misma. ¿Me entiende? ¿Está bien? Sostenible. En ese sentido, el documento de acuerdo es como algo que viva. Es alive. Es basado en una narrativa que está legitimizando, legitimizando, toda la gente, todos los characters, toda la gente que están en las historias. Pero también incluye el pasado, el presente y también el futuro. Y formulando un escenario para el futuro en que las relaciones están implicadas. ¿Me entiendes? Más o menos. ¿Sí? ¿Está bien? Levanta la mano si no estoy clara. Y también incluyendo la red social. Esto es algo un poco nuevo para nosotros porque normalmente cuando hacemos acuerdos con partes, es partes que están en pieza. Pero necesitamos cambiar la mente que tenemos para incluir la gente que no está en la pieza. Yo tengo técnicas que podamos aprender. Quiero hablar más sobre este tema. Y también este acuerdo que es tan sostenible está reflexiva. Bueno, reflexiva en el sentido que es referring to itself. Claro, no, no, quiero decir que el acuerdo no es solamente sobre el conflicto. También es un documento que refiere a sí mismo. ¿Ok? So, tiene las condiciones del acuerdo para el acuerdo. Estos son entonces siempre dos niveles. Vamos a hablar un poco más sobre este. Y también el acuerdo normalmente, los acuerdos que yo escribo normalmente no tienen datos o fechos sobre los rituales. Pero siempre hago la pregunta. Entonces, el acuerdo es la última parte de la mediación. Después del acuerdo, siempre estoy haciendo la pregunta sobre los rituales. No sé, ¿ustedes hacen lo mismo? ¿Alguno de ustedes? Rituales como, bueno, celebraciones, puede ser demasiado temprano. Pero oportunidades para cenar juntos, para hacer otros rituales es posible. Entonces, después del acuerdo, en la última parte siempre estoy haciendo. Varias veces estoy poniéndolo. Bueno, yo tengo una cuenta interesantísimo. Yo estaba en, estamos hablando sobre Guatemala hoy. Yo estaba en Guatemala haciendo una evaluación de conflicto en el parte norte de Guatemala en que los indios tienen unas concesiones de árboles, ¿no? Viviendo sobre las concesiones de árboles. Entonces, el gobierno quiere sacar las concesiones por la posibilidad que pueden construir un ecotourist project, ¿no? Un proyecto de ecotourism en el bosque donde hay el archaeological site de la Mayan. Entonces, el lugar era precioso. El gobierno quiere sacarlo, los indios quieren dejarlo, ¿no? Y hacemos un acuerdo sobre el proceso de public mediation. Tenemos el proceso, terminamos, tenemos acuerdo de todo. Y, en el final, la gente del gobierno quieren salir porque ellos tienen aviones, tienen cita, tienen todo. Y algunas de las negociaciones que hacemos es para dejar a la gente en esta región antes que puedan cenar juntos. Entonces, yo no sé realmente cuál es más importante. ¿El acuerdo con todas las fechas y todos los detalles o la práctica de cenando juntos? Entonces, yo pongo, cuando yo estaba con la idea de que el gobierno puede salir, yo pongo otra línea en el acuerdo. Que no pueden terminarlos ante una cena. Y los indios estaban locos con feliz y los gobiernos estaban, ¿cómo se llama? Aprenden, aprenden, aprendaron que las relaciones es 90% de todo, ¿no? Entonces, este es un ejemplo que yo pongo en el pueblo pero muchas veces no. Entonces, ¿cuáles son los outcomes? ¿En qué sentido es, bueno, cuál es la base del acuerdo? La base es el proceso en la mediación itself, sí mismo. Y depende de la calidad de la mediación. Ahora, estoy intentando una nueva palabra de braiding. No sé, cuando tienes pelo largo, tienes tres partes, ¿no? Que están haciendo, no sé cuál es la palabra. Prenzada. Ah, prensada. Mi esposo hace esto para mí. Yo no conozco la palabra. Yo doy la material en inglés y él hace la translation para mí. Prenzada. Entonces, la mediación es un proceso de prensado. Yo quiero hablar con vos hoy porque estoy escribiendo un papel sobre esto en este minuto. Yo tengo, es un metáforo, yo creo, muy importante, muy interesado que podamos usar. ¿Qué es entrencido? ¿En cuál? ¿En cuál? En el cuadro. En el cuadro de cada día. En el cuadro. Weaving, sí, claro, todos los frameworks o bueno, no sé cuál en cartellano. pero la cosa más importante de esto es para legitimizar cada persona esto es algo que la gente no conoce cómo hacerlo y yo sé muchos mediadores que no hacen práctica, pero para mí ustedes que conocen mi trabajo, la práctica de legitimizar es el corazón de la práctica pero no solamente legitimizar porque yo puedo legitimizar como una máquina cada persona cuando estoy hablando con gente yo puedo legitimarlas pero la cosa importante es la otra persona que está en la sesión pueden usar mi lengua para charlar o hablar con los otros entonces la gente necesita elaborar esta fundación de legitimidad cada uno para cada uno este es el primero segundo es esta práctica de braiding es para construir un plotline tramas complejas que tienen lógicas circulares ¿cuál es el ejemplo de esto? un caso interesante un caso un caso un caso de la comunidad de Amsterdam estoy trabajando ahora en un caso en que una persona una mujer que estaba se fue al mercado para comprar sus cosas ¿no? la comida vuelve a la casa vuelve a su auto y con toda la bolsa pone la bolsa en el auto en la parte de atrás dos chicos vienen morroquen chicos vienen a secar la bolsa y cartera también y la mujer santa en el auto empieza el auto pone en reverse y pone el auto detrás y mata a alguno de los chicos horrible ¿no? una trágica una tragedia terrible y ¿qué pasa en la comunidad? la gente de los inmigrantes son enojadísimos con con toda esta situación porque esta no es la única porque ellos tienen una lista ¿no? de violaciones en este en la cuenta de ellos por la parte del gobierno ¿no? también el gobierno y toda la gente blanca los Dutch tienen el sentido que bueno este inmigrante ¿cuándo empezamos? ¿cuándo terminamos con esta cosa de peligroso en la comunidad? la gente están haciendo cosas criminales y todo y yo quiero decir que este no es solamente en Amsterdam porque aquí tenemos en Estados Unidos una nueva ley que dice que la gente la policía puede parar la gente en la calle para para mirar los documentos ¿no? entonces también en Estados Unidos tenemos una aumentar el miedo de los otros de la gente de afuera es un lugar es un tiempo para nosotros difícil y complicado entonces la familia del chico que estaba muerto viene en el gobierno como un representante ¿no? varias era una hija y también varios padres de otros chicos en la comunidad viene en el gobierno y dice que bueno vamos a hacer un march juntos un march el march era un march sin habla ustedes que conocen la guerra en Argentina conocen acuerdos de la madre de la calle de Mayo ¿no? entonces la gente cuando está en público sin gritando el poder de la silencia es grande ¿no? muy grande el gobierno dice no no puedes hacer un silent march no estamos en acuerdo con esto no doy no da no no podemos dar el permito no podemos dar el permito ¿no? entonces la comunidad de Marroquia dice que bueno vamos a hacer pero el gobierno disculpa el gobierno dice que bueno podemos hacer un puedes hacer un march de morning de lágrima ¿no? march ¿cuál es la palabra por morning? lamentos 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 una march de lamentos y esta es una manera para privatizar 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 el sentido ¿no? de la de la march y la gente de la comunidad quieren tenerlo algo político como algo público ¿no? entonces era una pelea entre los dos el gobierno gana y la comunidad hace ese march de morning pero este no termina ¿no? no era una terminación buena en el sentido que el gobierno todavía tiene el sentido que necesitan controlar la comunidad y la comunidad tiene el sentido que el gobierno todavía está sin con sin respect and sí sin respect and sin regard sin conocimiento entonces nosotros estamos haciendo yo tengo una la semana que viene dentro de los miembros de la comunidad y miembros del gobierno sobre la manera que podamos explicar este evento que era en 2004 pero vive todavía vive mucho está circulando todavía en la comunidad y también el gobierno ya hace una policy política que dice que toda la gente de afuera necesitan aprender Dutch y también necesitan tener un examen sobre los valores de Dutch valores holandesas entonces la gente necesita tomar un examen sobre los valores de holandesa y esta es propuesta de los valores tradicionales ¿no? conocemos cuáles son valores tradicionales ¿no? son valores que vienen con la ropa de hijab y la valla y todo eso entonces ese es un euphemism ¿cómo se llama? euphemism de la diferencia es una manera que el gobierno está notando la diferencia dentro bueno está notando la diferencia dentro de la comunidad y the Dutch citizens entonces es una oportunidad la semana que viene espero que podamos construir una trama en que cada uno del grupo puede entender la manera que ellos están contribuyendo al problema entonces esta es una ¿puedo usarla? esta esta es una ¿puedes? ¿está bien? este es esto gente A gente B gente A hace esto gente B hace esto esta es la rivalidad cuando cuando tenemos la la óptica de tercera persona podamos entenderlo perfectamente bien pero la gente no hacen esto hacen esto vos haces esto a mí o vos haces esto a mí no es nada circular es una lógica lineal ¿no? entonces las historias que construimos en la sesión mediación eran historias en que la gente puedan hablar sobre esta lógica circular y por eso es un modelo narrativa circular no sé cuál es el nombre pero es esto y esta es circular logic y también es una manera para mostrar independencia esta es la cosa más importante yo creo para la práctica de mediación para construir una independencia y también esto pobre nosotros ¿no? esto realmente es una tragedia ¿no? entonces hay una manera para entender la práctica de nosotros es estamos construyendo como script writers como dramatologists ¿no? estamos construyendo tragedias escribiendo tragedias con la gente porque esa es una tragedia cada persona está haciendo exactamente la cosa que produce las acciones en el otro que aumentar el problema la cosa que hacen para reducir el problema aumentar el problema este es un irony no solamente hay independencia pero también hay por ironía ironía me encanta ironía mi esposa no me gusta cuando habla sobre esto y dice que la gente no puede entenderlo estoy seguro que ustedes son diferentes y pueden entenderlo ironía es algo tan fascinante me encanta yo quiero decir dos cosas sobre esto ironía es un es una discursive o linguistic fenomenal en que hay dos cosas que son cancelando cada uno entonces es imposible no no es claro ok puede ser mi esposa tiene razón pero bueno estoy muy inteligente ¿no? ¿viste? estoy muy inteligente bien legal I'm well read leo muchísimo entiendo todo tengo mucha experiencia bueno muy inteligente pero cuando gente son muy inteligentes son muy rápidas ¿no? están así ¿no? y el problema ¿cuál es el problema cuando la gente está muy rápido? la gente la otra gente tiene ¿cómo se llaman? los tire tracks en su face ¿no? ¿me entiendes? no no tengo las palabras en cartellano pero cuando alguien está muy inteligente pueden manejar arriba de la cara de los otros ¿no? ¿me entiendes ahora? porque cuando la gente son muy inteligentes son muy rápidos y la gente está muy rápida no está notando el impacto que tienen o las necesidades de los otros porque están así ¿no? entonces la inteligencia produce una situación en que gente como yo está muy rápida y la gente que está muy rápida pone la ¿cómo se llama? ¿cuáles son las ruedas? ¿Greta? sí arriba de las cabras de los otros este es un irony en que yo yo tengo algo muy positivo pero también yo tengo esto mediación en mi opinión es una práctica en que la gente no solamente totalmente legitimada 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 la gente está más compleja entonces esta es una situación mucho más compleja de solamente esto ¿no? esta es fácil pero el problema que tenemos es en mediación es para encontrar la manera de la gente pueden tener algo muy positivo pero también está ¿cómo se llama? en relación a algo un poco negativo y esta es una ¿cómo se llama? idea muy interesante a mí y esta es un irony porque las dos cosas son juntos no puedes conciliar cada uno no puedes evaporar ¿no? esto o esto y entonces cuando los dos son juntos este produce resonancia en que la gente no pueden no pueden salir no pueden volver a su perfección pero también los otros los otros no pueden ignorar ignorar la positiva de cada uno ¿no? ¿me entiendes? entonces la mejor formada la historia mejor formada no solamente es para la práctica y no solamente para legitimizar a los otros pero también para hacer algo erónico en que hay una resonancia dentro de la positiva y negativa y esto es difícil yo quiero hablar sobre esto para dos minutos más porque yo creo muy importante cuando la gente me voy a ver a mirarme o hablar conmigo como un mediador cuando estoy un mediador la gente hay siempre hay gente que me mira y piensa estoy seguro que piensan bueno esta mujer no me entiende o esta mujer no me gusta o esta mujer está fuera de mi cultura o algo así tiene una manera para descualificarme ¿no? siempre y esta es la primera parte de la mediación es para hacer una relación con la gente en que ellos tienen el sentido que alguien finalmente entiende un poco ¿no? es esto entonces la primera parte es para buscar para la dimensión en que la gente esta gente que en frente de mí tiene algo para una dimensión de legitimidad normalmente yo no quiero usar la dimensión la que la gente me da ¿por qué? porque la dimensión que me da por ejemplo estoy generosa muy generosa la gente la dimensión que me da como para construir su legitimidad es opuesta por el otro exacto porque el otro está diciendo no, no no está generosa está stingy o controlando el dinero ¿no? no sé cuál es la opuesta de en Argentina dice esto yo no quiero usar la misma dimensión porque si yo digo ay yo veo que está generosa y el otro está seguro en este minuto que estoy contra él o contra ella ¿me entiendes? entonces el trabajo es para encontrar una dimensión en que la gente puede estar legítima pero no la dimensión que ellos dan y con tiempo ponerlo con una dimensión un poco negativa o un poco se llama no quiero la palabra negativa yo prefiero o delegitimizarlo yo no quiero esto yo es un normalmente un shadow sombra shadow sombra sombra entonces si miras a la sombra de inteligencia alguien que está muy rápida todo la sombra es to be no la sombra es to be blind to the needs of others no si thoughtless sin 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 pensamientos para los otros no pardon eso es posible o con el ejemplo de generosidad el asombro es la gente que es tan generosa son controlando el dinero porque no puedes estar generoso si no tienes algo para dar no entonces ¿me entiendes? no no ¿me entiendes? o ¿sí? 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 ¿no? ¿no? ustedes me voy a me voy a atacar ustedes un poco ¿verdad? entonces cuando estás generosa cuando estás generosa tienes algo que puedes dar a los otros ¿no? entonces ¡ups! estoy consolando los recursos porque no puedes estar generoso si no estás controlando los recursos entonces cuando la gente me dice ¡ay bueno! estoy la gente no la gente no cuando yo veo a alguien que está que me dice no sé por qué ella está enojada porque estoy dando tanto dinero es imposible ella está irresponsable con los recursos estoy trabajando todo el día y ella está irresponsable entonces la respuesta es dentro responsable y irresponsable ¿no? pero si yo doy ¡ah! ¿por qué usted es generoso en el sentido que está generoso para toda su vida o solamente en los últimos cinco años? y él dice ¡ah! alguien me entiende no no solamente en los últimos cinco años estoy generoso para treinta y cinco años está tan feliz porque finalmente tiene un description que está generoso pero en los últimos cinco minutos yo puedo circular back to la apuesta ¡ah! ahora entiendo que estás generoso es una complicación ¿no? cuando estás generoso y él está con un poco de miedo ¿no? porque alguien sabe que algo está pasando ¿no? es un poco complicado porque la gente que es tan generoso necesitan controlar los recursos ¿no? y este puede estar este puede producir enoja en los otros ¿no? y este es la primera vez que estos son conectados los dos cosas juntos y la mujer dice ¡ay! finalmente alguien entiende que está controlando los recursos ¿no? pero ahora la conversación no es dentro responsabilidad e irresponsabilidad la conversación es dentro generosidad y alguien que está controlando pero también yo hago la misma para ella y cuando piensas sobre este ¿estás siguiéndome? porque este es muy importante yo quiero yo sé que hice un workshop sobre acuerdos pero este para hacer acuerdos necesitas entender eso si piensas sobre el proceso de mediación y la gente que viene dos personas vienen cada uno empieza este es una graph de legitimidad este viene está perfecto estoy perfecto porque esta es la dimensión de legitimidad de esto pero también representa representa la legitimidad del otro está pequeño ¿no? pero esto también está muy alto en la de legitimidad del otro pero también pequeña de la legitimidad que está dando al otro ¿me entiendes? disculpa mi lengua entonces cuando este es el contexto cuando empieza la mediación pero si haces la práctica de irony o la práctica de introduzando otras dimensiones de legitimidad y la sombra viene acá los dos so reduce de manera para reducir la legitimidad de esto o reducir la legitimidad de esto porque esta dimensión es legitimidad de esto esta es legitimidad de estos reducir otro pero también aumentar la legitimidad de cada uno para cada uno ¿me entiendes? entonces este necesita estar captada en el acuerdo pero primero necesita hacerlo yo quiero por eso yo quiero hablar sobre el braiding el trenzado en el sentido que la cuenta la historia de generosidad es así de la historia de responsabilidad ¿no? es más o menos en la misma pelo cuando piensas sobre el trenzado en inglés es strand no sé cuál es el pelo que está así ¿no? que tienes en tu mano esta cuenta de responsabilidad es más o menos la misma de la cuenta de la generosidad es aproximada y él puede continuar su historia de su vida con la cuenta que yo doy sobre generosidad generosidad bueno generosidad no es una bruta ¿cómo se llama? no es una lucha con la identidad que tiene o la cuenta de la historia de la vida so tener preguntas sobre esta práctica o estás en un estado de trenz bien ¿por qué este es tan importante y yo no quiero saltar de esto antes pensaba en este punto me parece como muy interesante pero me da un poco de miedo pensar que quizás de esta manera no cuaje ni con una figura ni con la otra ¿no? porque es un sí pero no y si hay casos en los que ninguna de las partes se siente identificada con la legitimación ¿no? a quedarse en medio si eso ocurre si 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 la pregunta la pregunta es sobre el miedo como mediador que cuando haces esto sombra la gente cree que estás aliada con los otros y por eso haces esto primero porque ellos están vinculados conmigo porque yo no empiezo con esto tienen una relación conmigo están tan felices con esto tan felices y yo tomo tiempo para desarrollarlo para para complexificarlo para elaborarlo y durante este tiempo él está tan así así como nosotros no entonces este necesita estar desarrollado adequately porque si haces esto demasiado temprano o sin la profundidad de esto también tienes razón quería estar una fracasa pero es posible si piensas que la gente no por ejemplo otra parte no puede tolerar esto cuando estoy desarrollando esto porque ellos creen que ahora estás en el lado del otro yo tengo dos cosas en la primera parte de mediación antes empezamos yo hago un forecast forecast es yo digo que la cosa que pasa que puede pasar y alguna de las cosas que puede pasar vos puedes tener el sentido varias veces que estoy al lado del otro porque yo necesito estar cerca del otro cada uno de los dos para entender si yo necesito estar cerca vos puedes tener el sentido que estoy demasiado cerca levanta tu mano entonces yo hago la yo digo la gente levanta tu mano si estoy demasiado cerca la otra cosa yo hago varias veces es bueno hay tiempos durante esta conversación de mediación en que puedes estar muy desconfortable si estás con el sentido de discomfort puedes salir para un café o puedes levantar el mano y yo puedo conocer o entender que estás desconfortable y puedes charlar conmigo pero afuera yo puedo separar la gente si estoy haciendo yo tuve una medicación en un negocio muy grande con la familia un negocio de familias increíble que algunos de los miembros de la familia muertos en el avión en un accidente de avión él estaba ¿cómo se llama? manejando un avión y la mediación era sobre el dinero que la compañía necesita tragar a la esposa y los chicos de la gente que estaba muerto pero la compañía cree que él tiene la culpa en este momento el caso era tan dramático que yo estaba segura si yo hago esto a la compañía en frente de la familia era un right in the face si yo hago esto a la familia en frente de la compañía entonces yo hago la primera sesión en privado entonces este es algo yo puedo hacer en la primera sesión privada sin gente juntos pero la gente no son estúpidos cada nosotros sabemos que tenemos la cosa positiva y la peca de los no las sombras mi experiencia si la relación es conmigo es fuerte y también si estoy con cuidado con la gente yo puedo hacerlo otra pregunta si hay una pregunta de Paco Molinero que nos está siguiendo por internet dice que se imagina que lo veremos en el caso práctico pero lentamente porque yo no puedo entender Paco Molinero pregunta bueno dice que se imagina que lo veremos en el caso práctico pero te pide si podías poner un ejemplo de este trenzado luz y sombra aspecto positivo y negativo ok ok otro ejemplo porque yo doy ejemplos no otro ejemplo tenemos un caso escribo un caso para ustedes Pedro y Ana y Pedro era tenés el caso ¿no? puedo mirarlo un poco vamos a trabajar con el caso en el sí yo necesito leerlo en inglés porque no estoy bien en el ok Pedro y Ana estaban casados para siete años dos chicos Carlos y Celia son ¿cómo se llaman? twins claro cuatro años y ella Ana tuve una affair amante en el trabajo pero Pedro este estaba ocurriendo en el tiempo en que Pedro no tiene trabajo por la recesión que tenemos en toda parte del mundo ahora y el corte está mandándolos o offering mediación a ellos porque quieren tener una pelea sobre están peleando sobre custody él tiene el hijo y ella quiere tener los dos ella no quiere tener los chicos son esteperados entonces la pelea es dentro de sobre la cuestión de custody now cuáles son de este caso porque ustedes son mediadores cuáles son la dimensión de legitimidad que Ana está usándolo ahora en su imagination en su imagination en qué manera ella está basando su legitimidad con qué valores como madre el madre es qué qué sentido madre es una una cuadra de legitimidad es natural no tenemos pechos los hombres no tienen pechos la madre tiene capacidad tiene historia etc con los chicos pero hay otra dimensión de legitimidad que ella está usando económicamente mira estoy es posible no ella puede hacer muchas cosas pero mi imaginación ella puede decir estoy responsable mira yo sé yo sé que no puede tener un trabajo yo sé es una excesión pero yo encontré un trabajo ¿por qué? ¿por qué yo encontré un trabajo? ¿por qué? ¿por qué? porque yo tengo amor para los chicos estoy responsable yo tengo amor me fui a la calle yo estoy buscando para el trabajo bueno yo encontré a alguien y bueno no estoy de madera no not madera I'm not made of wood stone I'm not made of stone no no estoy de piedra sí claro madera ok no estoy de piedra bueno pero el el support que estoy haciendo económicamente es un signal de amor y también responsabilidad ese es el discurso de ella ¿cuál puede estar en este cuenta porque nosotros son expertos en narrativas porque vivimos en narrativas ¿cuál son otra dimensión que podamos usar para construir legitimidad de ella? ¿cuál sería ¿cuál sería otra dimensión de legitimidad? ¿puedes imaginar la vida de ella? ¿un poco? ideas perfect ok that's one dimension that she's offering something pero disculpa que está ofrez algo pero ¿cuál es otra dimensión porque la una que yo puedo imaginar que está usando es responsabilidad la moralidad ella no puede hablar sobre moralidad porque ups la estabilidad de tiene el trabajo si es posible que ella dice que la mujer dice que estabilidad ok esta es otra cosa muy positiva que podamos imaginar el santo con ella y vamos a des roz des roz lo yo puedo hacer la pregunta señora es muy interesante porque obviamente era un crisis entre familia si y esta es la primera vez que estabas cruzando un tiempo difícil cuando yo hago una cuestión así que hacemos cuando yo hago la pregunta esta es la primera vez que estás cruzando un tiempo difícil que la gente dice no siempre porque porque quieren ofrecer un elaborar la dirección de algo positiva y estoy como abriendo la puerta de legitimidad señora ¿puedo pasar? y ella dice sí gracias yo estoy pasando bueno no es la primera vez que estoy haciendo cruzando un tiempo muy difícil y puedo contarme y ella empieza a contarme bla 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 en el final de todo yo puedo decir ay ahora entiendo es increíble porque tenés una capacidad para ¿cómo se llama? tener un ¿cómo es? un bote que tiene la cosa abajo en la parte de atrás el bote que estaba así o la parte de abajo del bote se llama keel entonces cuando hay mucho viento o mucha como se llama está un poco más tarde y yo puedo decir a ella con este ejemplo de estabilidad yo puedo desarrollar una descripción de estabilidad como un bote que tiene un keel y todo eso y ya está esta mujer me entiende estoy seguro pero ¿cuál es la opuesta de estabilidad? vamos a pensar un poco la gente que tiene una descripción de estabilidad ¿cuál es algo que está un sombra? es posible que la gente que está muy tarde un poco rígida también ¿no? es posible que este no marcha con esto porque ella está así en el trabajo ¿no? jugando con ¿cuál es el nombre de él? con el otro sí jugando con Enrique entonces no es tan rígida ¿no? porque ella puede salir de la línea moral de todos de nosotros usamos rígida es posible pero puede estar un poco difícil otra sombra de estabilidad de gente que están con un kilo así son gente que no son tan responsiva a las no necesitan estar muy no tienen miedo mucho miedo porque tienen su propia ¿no? así entonces no están muy conectadas con por ejemplo el miedo posible ¿ok? 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 no 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 si ustedes usando palabras que vienen con algo muy negativo la gente puede estar así con voz entonces tenés una querés una palabra que puede estar al lado de estabilidad pero no no es necesariamente mal ¿qué se ha atreviado? sí ok a mí me gusta la palabra no sé cuál es en cartellano este mi problema cuando la gente no tiene miedo este no es una palabra pero es una frase porque es bueno tener miedo ¿no? porque necesitamos miedo o cruzamos la calle en frente del auto o no miramos cuando los chicos están arriba de la escalera y pueden sí they can fall down necesitamos tener miedo entonces necesitamos un poco miedo para manejar la vida bien y no tenemos miedo no estamos conectados con los sentimientos claro es posible que ella no es así en which case ella no está conectada no puede imaginar el miedo de él so podamos en esta manera hacer algo un poco negativa en un lado estamos mal cuando la gente no tiene miedo veces es de bueno pero muchas veces en el mundo está un poco difícil cuando no tenemos miedo o no tenemos la capacidad para tener miedo en circunstancias ¿me entiendes? no sé si ella hace porque ella no está así pero puede estar así en una hora más o menos y vamos a ver qué dice ella pero espero que este es un ejemplo un poco más desarrollado en la manera que estamos usando la positiva y negativa sí señora yo necesito tener la pregunta en inglés si puedo en este caso de miedo de todo en este momento en este sí y normalmente yo hago una double whammy boom boom ¿sí? el boom es un resumen yo yo distigo algo que ellos no pueden negar por ejemplo es interesante la gente que está muy estable no necesitan estar muy responsiva a las condiciones que están muy cerca ¿me entiendes? como un bote en el agua cuando viene una tormenta pero la gente que está muy estable no están tan reocupadas yo digo esto como resumen pero después comes otro boom y digo bueno tengo he 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 ¿Habes siempre tan tan deshidratado a las situaciones? ¿Habes siempre tan deshidratado a estas deshidratadas? Subitamente, deshidratado. ¿Oblivias es qué? ¿Oblivias es qué? Espera un momento. Si tienes el micrófono, por favor. No tengo la palabra en cartellano, pero es oblivias. Cerca, muy cerca. ¿Has estado...? ¿Es algo tuyo esto de estar tan desconectado de las situaciones difíciles? ¿Suele ser, digamos, un poco tan indolente a las cosas complicadas? ¿O no? Oblivias. Oblivias tiene un poco que ver con eso. No sé, ¿cuál es la palabra oblivias? ¿Cuál es la palabra oblivias? ¿Cuál es la palabra oblivias? Sí, cuando alguien es indiferente, pero oblivias es alguien que no está tan... ¿Acento? Sí, claro. Entonces, es así. ¡Pum, pum! En el sentido que... Yo estoy... No estoy... Yo quiero clarificar. No estoy haciendo pum, pum a la gente. Estoy haciendo pum, pum a la narrativa. Porque la narrativa que ella tiene, como nosotros, está con... ¿Cómo se llama? ¿Concrete? No, cuando estás haciendo un edificio, pongamos la... Cemento, claro. Cemento en tu bata. Y pobrecita, ella no puede salir de la narrativa. Estoy tan convencida, y estoy peleando con otra gente en mi campo, que creen que la gente puede sí mismo cambiar su narrativa. Pero si la gente puede cambiarlo, pueden. They wouldn't change it. Sí pueden. Pero no pueden, en mi teoría. Entonces, el pum, pum está directamente en una manera para destabilizar la narrativa que está por la mujer. ¿Me entiendes? ¿Está bien? Vamos a hacer, vamos a hacer la simulación. Este es solamente un ejemplo. Vamos a hacer la simulación, pero un momentito, porque yo quiero cambiarme, terminar mi material. ¿Ustedes? Disculpen, porque yo necesito tenerlo en mes. Ok, este es el proceso de trenzado. Ahora, el cuadro tiene tres partes. Tres partes. Bueno, puedo hacer tres partes. La primera parte es resumen. ¿Cuál es el resumen? El resumen es la historia de la historia de mediación. Es la historia de mi mediación. Entonces, es la nueva narrativa. Y la historia, que la manera que está, qué hacemos juntos, y también qué conocemos ahora. Yo puedo profundizar el resumen en cinco minutos. La segunda etapa del acuerdo es contribuciones de cada uno sobre dinero, tiempo y también acciones. The terms of the agreement. Y la tercera parte se llama meta acuerdo. Mera, no sé cuál es en cartellano. El cual. El cual. Me recuerdo. Ese es el acuerdo sobre el acuerdo. Interesante, ¿no? Esta es la manera que yo estoy trabajando. Y... Esta es más o menos la misma, ¿viste? Esta es las tres partes. Ok, resumen. Esta es la parte más difícil. Esta es la parte más importante. Más importante que las contribuciones. ¿Cuál es el tiempo? Eh... ¿De unos años? 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 El resumen es más importante, yo creo. Porque este provee, no sé cuál es su escueta. ¿Y eso? Provide... Si. Provide... Provide, un contexto para las contradicciones, como un cuadro, ¿no? Y también, necesitar, este resumen, necesita estar una historia mejor formada. Has to be a better form story. No podamos usar la misma historia de la gente cuando viene la mediación, si usamos la misma historia que ellos usan cuando vienen, puede producir por casa. Pobrecita la gente en Kosovo. Mira qué hacen en Richard Holbrook. Hacen mediación dentro de las partes, sin cambiarlo en la narrativa. Y toda la gente, este acuerdo que tenemos en Kosovo ahora, es Richard Holbrook pone, ¿cómo se llama? Nails. A la gente, al piso, ¿no? De la parte, he mailed their feet to the floor. ¿Me entiendes? Bueno, el acuerdo en Kosovo no es un acuerdo bien porque no cambia el significado o el sentido de la gente en la narrativa, no cambia. Normalmente tenemos más o menos en la mediación internacional, 89% de los acuerdos son fracasos, no están durando, no marchan, porque no produce una diferente narrativa, una narrativa mejor formada. Ahora, yo uso para mis estudiantes una... 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 template. ¿Plantilla? No, template es una forma, obviamente. Una... una guía. Una guía. A guía. Guía es una guía. Una guía. Esta es solamente una guía, no necesita usarla, pero solamente para empezar a pensar, para... 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 Get your brain going. Get your brain going. Tiene más o menos cuatro partes. Por ejemplo, la primera... necesito decir, bueno... Disculpen porque yo necesito en inglés. La gente que viene, conocemos que la gente que viene, tiene mucho care o cuidado o concern o atención a... bla, bla, bla. Entonces, la primera parte es para notar las cosas que la gente tiene care. ¿Cuál es la palabra en catalán? Cuidado. Cuidado. Pero cuidado es... es un acto, ¿no? Es un acto. Pero no quiero el acto. Quiero el otro. Quiero el noun. No. 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 No es un acto porque... toda la gente tiene cosas que... que son importas, sí. Pero importa no es una palabra que me gusta. Porque las cosas son... porque las cosas son importantes, son cosas muy altas, pero es tan personal cuando yo tengo algo que... que yo necesito... Ah, sí. Es algo del corazón, ¿no? No es importante porque el dinero es importante. Pero cuando tenemos care, tenemos una conexión del corazón con esto. Entonces, la gente tiene este tipo de conexión que está muy importante y es ABC, ¿no? Y esta es una manera para legitimizar los valores de la gente. El segundo es, ¿por qué ellos tienen esta cosa del corazón? Porque en este caso de la familia, mediación de familias, tienen esto para los chicos, ¿no? o para las responsabilidades, o para no sé qué. Pero tienen para algo, ¿por qué les... en castellano? Por esta razón, hicieron Y and Z. ¿Sí? Eso. Pero en esta manera es un acto en que pueden... hacen esto para resolver el problema. Pero, estas acciones son complicando la vida. Entonces, este es, señores y señores, amigos de mí, esta es la tragedia que yo estaba hablando. Esta es la interpendencia que está abajo del resumen del acuerdo. Y la próxima parte es, ahora, entienden o apreciar esto. Y esta es una manera... esta es parte del resumen que está muy importante. porque no... I wish I could say it in Spanish. Si usas palabras muy definidas, muy claras, muy objetivas, este puede aumentar la pelea otra vez. Entonces, en este resumen, quieres tocar los temas sin nombrándolos, nombrándolos muy fuerte, ¿me entiendes? Entonces, acá, si ahora tendremos que apreciamos o entendemos esto, queremos que estemos un poco general aquí, no muy específico, este no es un lugar para specifics, es cosas generales, porque no quiero que escriba algo que dice que, ah, no, exactamente, Sara, no, no, este exacto no es un conocimiento que tenemos. No quiero empezar la pelea otra vez. Entonces, los términos necesitan estar generales. ¿Me entiendes? General. Y la última parte es, and now, en el vaso de esto, en el vaso de esto, son rasgos positivos que aparecen. Entonces, todo de esto es una historia en que empezamos un lugar difícil, entendemos que nos estamos complicando la vida, ahora entendemos algo nuevo, y por eso estamos lindos. Más o menos es esto. ¿Me entiendes? En esta manera es una historia muy general. Puedes poner cualquier datos adentro, pero en esta manera es una guía. Por ejemplo, este rasgos positivos puede estar, por ejemplo, compromiso a tomar, I don't know what that means, compromiso a tomar responsabilidad, es esto. Otra es, cuidado para los intereses de los chicos, el futuro de los chicos, sabidad dura, maturidad, maturity. Estas cosas son muy plurales, pero lindos. ¿Me entiendes? ¿Ok? Now, normalmente, cuando yo hago el resumen, yo quiero detener cinco minutos afuera del frente de la gente, cuando terminamos la mediación, yo digo, bueno, yo necesito, en inglés, collect my thoughts, colectar mis pensamientos, ¿no? Entonces, usted puede tomar un café, o yo puedo tomar un café, pero yo necesito cinco minutos. Y yo uso los cinco minutos para hacer este resumen en general, entonces, cuando vuelven, yo estoy, yo estoy construyendo un contexto en que yo puedo ponerle resumen, porque yo digo, yo necesito collectar mis pensamientos. Estos son mis pensamientos. ahora entiendo bla 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 esta es la historia ¿entiendes? normalmente si están en resumen linda no dicen no Sara estás equivocación no dicen esto porque están general y generoso y linda y suave ok las contribuciones son tres dinero, tiempo y acciones si la gente y yo quiero acciones de toda la gente muchas veces el hombre dice yo puedo dar dinero yo puedo tener cada los chicos cada otro fin de semana ya está este no es ya está porque necesitan hacer acciones también en el sentido que hay cosas que necesitamos hacer para asignar al otro que este es un mejor mundo ¿no? el mundo estamos mejorando estoy diferente el mundo entonces las acciones son cosas que la gente puede hacer para reducir el conflicto para aumentar la relación positiva para calmar la situación cosas así entonces no es solamente los chicos cada fin de semana o dinero porque él puede hacer las dos cosas sin cambiar la relación ¿no? entonces acciones yo quiero ¿cuáles son las acciones que puedes hacer para descolar descolar y descolar el conflicto? y estas son contribuciones él dice que bueno ok bueno un ejemplo él dice ok dinero los chicos cada fin de semana acciones bueno yo puedo llamarla una vez por semana o yo no puedo yo puedo parar dar llamadas a ella cosas así entonces esta es una manera para hacer contribuciones de cada uno y normalmente uno es muchos veces que una acción es muchísimo entonces yo no estoy escribiendo para un listo de diez acciones pero uno y dos que es tan importante posible y los medacuerdos hay tres 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 secciones el primero es ¿cuál es el encuadre para el tiempo? porque en el caso de las familias que están divorciando por ejemplo están haciendo un visitation ¿este es un visitation para seis años o para tres meses? entonces el encuadre está muy importante todo el cuadre de tiempo es muy importante entonces yo quiero entender con todo cuál es el tiempo el temporal framework el segundo es para construir un encuadre para evaluar el acuerdo ¿el acuerdo? ¿el acuerdo? el acuerdo por ejemplo señales de estabilidad o de las relaciones que son mejorando y también yo no quiero decirlo a ustedes pero también señales de destabilización del acuerdo o mejorando las relaciones entonces los dos son muy importantes porque la gente necesita necesitan tiempo a pensar porque están muy cuando la gente viene a mediación están construyendo el acuerdo tienen miedo todavía ¿no? están con la caída y miedo todavía y necesitan oportunidad para pensar en qué manera para mí Sara como parte yo estoy pensando como una mujer en la mediación para mí si él viene a traer los chicos en el auto traer es una palabra si él viene a traer los chicos con la mujer en el auto este es la guerra por ejemplo entonces queremos entender cuáles son las cosas que puede destabilizar porque yo puedo decir a él bueno usted tiene toda la derecha a traer los chicos en el auto con la otra mujer puedes porque tienes derecho de todo pero eres una convocación a vos porque si haces esto no sé qué pasó no sé todo esto puede así crumble y usted tiene nada ¿me entiendes? entonces esta es una manera que la esta es una información a cada uno al otro que la cosa que necesitan para caminar juntos ¿me entiendes? ok y la tercera parte del me recuerdo es los estrategios que pueden usar la gente quieren usar para encarar problemas posibles so so are if then statements si este pasa entonces hacemos esto so si si el chico no empieza a hacer pipí en la cama para la próxima seis semanas o próxima dos meses habla así si el chico no para entonces podamos entender que el chico todavía tiene mucho estrés es posible si el chico tiene mucho estrés el maestro en la escuela dice que el chico está mal esta es la cosa que hacemos llamamos al psicólogo vamos al maestro vamos al médico cosas así entonces el acuerdo este tipo es que manera la gente puede manejar con problemas que son un poco posibles o si ella yo puedo decir a él si ella viene con un hombre en el auto a traer los chicos o no disculpe este es un mal ejemplo si el ejemplo es si ella empieza a tener un amante entonces necesitamos volver a mediación es posible pero necesitan tener tiempo para charlar sobre estas cosas este tipo de cosas y hay acciones que pueden hacer y no pueden hacer por ejemplo y este también es parte de mi recuerdo en qué contexto volvemos a mediación en cuáles son otros recursos es posible que vamos al médico es posible que vamos a charlar con mi amiga posible que tomamos vacación no sé qué está bien lindo pero necesitan planear planificar un poco sobre cómo se llama bumps in the road problemas que vienen y también charlar sobre las acciones las cosas que son muy negativas que no pueden hacer por ejemplo charlar sobre los problemas con los chicos es normal ¿no? cada uno que está diciendo mal sobre el otro a los chicos pero podamos en el medio acuerdo dicen que ahora vamos a escribir dentro del acuerdo las cosas que no podamos hacer esto es interesante normalmente el acuerdo no está incluyéndolo son muy importantes ahora it's six o'clock right? ok primero ¿tenés preguntas sobre esto? las tres partes resumen contribuciones y metacuerdo entonces realmente el resumen toma cinco minutos me voy yo necesito colapar mis pensamientos vas a tomar un café después cinco minutos yo tengo escrito yo puedo decirlo si la gente me dice sí más o menos es así este viene como una paragraph ante las contribuciones la segunda parte es en mi forma yo tengo una forma que dice contribuciones uno dos tres y acciones y dinero y bueno cualquier cosa para cada uno y normalmente yo pongo cuando estoy trabajando con parejas yo tengo una lista que está la página está formada en dos columns alguna para ella y la otra para él dinero tiempo y acciones la tercera parte es en la página es me recuerdo y hablamos sobre la bueno la cosa que yo estaba haciendo los señales de trouble ¿cómo se llama trouble? problemas o señales de que está mejorando las cosas que necesitan hacer para responder a problemas cuando viene y realmente me recuerdo también una historia una pequeña historia que dice a la gente hay problemas más es una manera para forecast que este no es la termina vienen problemas entonces cuando salen tienen el sentido de capaz realmente porque charlan hablan sobre esta cosa ¿entienden? sí pero un momentito entonces tenés preguntas sobre tres partes ¿de acuerdo? ok vamos a tener una pausa pero yo sé ustedes muy bien ustedes pueden tomar una media hora para café para espuma para todo pero realmente quince minutos por favor y podemos hacer una asimilación yo necesito dos personas Ana Enrique no puede ahí pero Ana y Pedro yo quiero hacer la asimilación y vamos a construir de acuerdo después la pausa ok ok quince minutos gracias